Así que sin más, os dejamos con un auténtico crack, Fernando Pena. ¡Hazganos de persona! Y vamos allá, bienvenidos, bienvenidas... ...a esta pequeñita conferencia titulada 10 pasos prácticos para convertirte en una persona positiva. El punto de arranque podría ser por qué quieres ser una persona positiva. Hace bastante tiempo me dijeron que una de las claves para convertirte en una persona positiva era porque en el mercado laboral, por ejemplo, te van a contratar por tus aptitudes y te van a despedir por tus aptitudes. Y es verdad, la actitud, el cómo tú te tomas la vida, el cómo tú eres, el cómo tú te tomas las cosas en definitiva marca un papel importante en tu empleabilidad y en tu estabilidad profesional. Pero también tu actitud marca una diferencia clara en tu salud física porque todos sabéis, las personas que estáis aquí, que hay una conexión muy grande entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? De tal manera que si yo me he subido aquí al escenario y estoy hablando delante de unas 400 y pico personas y de repente me doy cuenta y tengo la cremallera abierta pues probablemente tenga una sensación de vergüenza ahora, ¿verdad? Ahora, ya. ¿Y qué va a pasar en mis pómulos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se van a poner? Rojos o colorados, ¿no? Fijaros la conexión tan grande que hay entre el cuerpo y la mente. Por mi mente pasa un pensamiento de vergüenza o de ridículo y de repente mi piel se transforma en una piel de color más rojo. Entonces, imaginaros lo que sucede con la gente que tiene pensamientos negativos, catastróficos o una actitud continuamente negativa. ¿Acaso no es cierto que va a tener una repercusión física notable? Pues la investigación dice que efectivamente es así, que la conexión entre mente y cuerpo es muy grande y por eso yo hoy aquí os quiero invitar a disfrutar de estos 10 pasos prácticos para convertirse en una persona positiva. Con la seguridad y con la garantía de que si los aplicáis, los 10, a vuestra vida va a cambiar definitivamente vuestra sensación de bienestar, vuestra salud emocional y son cosas que puedes hacer desde ya mismo, que puedes decir, cuando salga por la puerta voy a empezar a hacer estas 10 cosas porque de la selección de cosas que yo le planteo a mis pacientes en consulta he buscado las que sean más prácticas, más aplicadas para que no te cueste mucho pensar, ¿cómo hago esto? ¿Cómo narices lo aplico? ¿Cómo lo desarrollo en mi vida, en mi diaria? Entonces, te invito a tomar nota o a recordar estos 10 pasos porque tengo la seguridad de que si los aplicas tu vida puede cambiar para mucho mejor. También porque no tenéis genes o cromosomas de negatividad hay gente que dice, no, es que esta persona es así, esta persona siempre se queja seguramente tengáis alrededor a gente muy, muy negativa, con una actitud negativa pero esa persona, igual que tú, no tiene un cromosoma concreto que sea el cromosoma de la actitud positiva o la actitud negativa la actitud que tú tienes depende de las decisiones que tú tomas y también de lo que haces. Entonces, sin más demora, vamos allá, esos 10 pasos el primero de ellos es no critiques a alguien que no está presente porque todos, todas tenemos esa tendencia casi natural a hablar mal de personas que no están ahí a ridiculizarlas, a criticarlas y hay personas incluso que lo tienen como un estilo de conversación como acostumbradas a hablar mal de otras personas y desde luego, si tú criticas a alguien que no está presente la imagen que estás trasladando de ti lo que estás proyectando es precisamente una forma de pensar más bien negativa hay gente que convierte esto en un diálogo constante la crítica de terceras personas en un diálogo constante y lo peor de todo es que las personas con las que estás criticando o las personas con las que estás hablando de una tercera persona mal van a sacar de esa conversación la seguridad de que también vas a hablar mal de ellas a sus espaldas por otro lado, si tú acostumbras a hablar mal de la gente estás dando a entender que eso cabe en tu conversación que te gusta, que disfrutas y vas a fomentar y animar a tus interlocutores a criticarte a otras personas también detrás de ellas o a sus espaldas entonces yo te invito a tomar hoy la decisión que tomé yo hace ya muchos años creo que unos 14 ahora de decir, no voy a hablar mal de alguien que no esté aquí y voy a criticar si y solo si esa persona está delante es decir, puedo decirle lo que pienso si está delante y con el fin o con el objetivo de ayudar porque las críticas a quien no está presente coincidiréis conmigo con que no tienen en absoluto intención de ayudar a esa persona que no las escucha en definitiva entonces, punto número uno por el que arrancamos no critices a quien no está presente el punto número dos es no te quejes la gente tiende a quejarse por todo y tiene que llegar un momento en tu vida en donde alguien te diga que el mundo es neutro por naturaleza las cosas no son positivas o negativas buenas o malas todo lo que te rodea a tu alrededor es neutro lo que pasa es que las personas tenemos esa magnífica forma de ponerle etiquetas a las cosas esto es bueno, esto es malo esto me gusta, esto no me gusta esto sí, esto no, esto sí pero el mundo, las cosas que te rodean son completamente neutras quizás conozcáis esa historia de ese campesino en mi aldea de Galicia que hace muchos, muchos años tenía un caballo y ese caballo era el método que utilizaba para labrar sus campos arar, se dice en gallego también no sé si en castellano se dice arar, ¿sí? ese caballo era el método que tenía para tirar del arar entonces para labrar la tierra y en definitiva para ganarse la vida y un día el caballo golpeó la valla la rompió y se escapó a las montañas entonces fueron mis vecinos de la aldea a casa de este señor y le dijeron ¡ay, qué mala suerte has tenido! que se te ha escapado el caballo a las montañas y ahora ya no vas a tener forma de labrar tus campos y ahora pues ya no vas a poder alimentarte porque no vas a poder tener pues como ganarte el pan y el campesino le respondió ¡hombre, mala suerte! buena suerte ¿quién sabe? al cabo de unos días el caballo regresó al establo acompañado de cuatro yeguas salvajes entonces fueron los vecinos de mi aldea a casa de este señor y le dijeron ¡qué buena suerte tienes! que ahora tienes tus cuatro tu caballo y cuatro yeguas entonces cuando tu caballo se canse puedes utilizar las yeguas para tirarle el arado ¡qué buena suerte tienes! y el campesino contestó buena suerte mala suerte ¿quién sabe? a los pocos días el hijo mayor de este campesino tratando de domar una de esas yeguas salvajes se cayó de ella y rompió una pierna entonces fueron los vecinos de mi aldea a su casa y le dijeron ¡qué mala suerte tienes que tu hijo se rompió una pierna! y el campesino le contestó mala suerte buena suerte ¿quién sabe? y a los días llegó a mi aldea al ejército para reclutar a todos los jóvenes para ir a luchar al frente de batalla se los dijo a todos menos al hijo del campesino que tenía la pierna rota entonces fueron mis vecinos a casa del señor este y le dijeron ¡qué buena suerte tienes que tu hijo no ha tenido que ir a luchar al frente de batalla! y el campesino les contestó buena suerte mala suerte ¿quién sabe? tiene que llegar un momento en tu vida en donde alguien te diga que el mundo es neutro por naturaleza las cosas no son ni buenas ni malas ni positivas ni negativas es una elección tuya quedarte con el enfoque positivo o con el enfoque negativo es una cosa que tú puedes decidir y si tú te quejas estás seleccionando el enfoque negativo de la situación entonces toma la decisión de no quejarte es posible por ejemplo pues que hayas perdido el trabajo y es posible también que tu niño pequeño tu niña pequeña acaba de aprender a decir papá o mamá entonces si alguien te pregunta cómo te va tu vida pues tú eliges la decisión de lo que quieres hablar paso número 2 no te quejes paso número 3 corrige tus pensamientos negativos porque el cerebro el pensamiento es como un campo grande al final del cual hay una colina si tú tuvieses ese campo grande lleno de hierba completamente lleno de hierba delante y quisieras llegar a la parte alta de esa colina ¿por dónde empezarías a caminar? la respuesta es que da igual te pones a caminar por encima de la hierba y llegas a la parte alta de la colina y si al segundo día tú vuelves a estar en ese mismo punto y quieres llegar a la parte más alta de la colina ¿por dónde te pones a caminar? la respuesta vuelve a ser que da igual te pones a caminar por encima de la hierba y vas a llegar a la parte alta de la colina y al tercer día si estás en ese mismo punto y quieres llegar a la parte alta de la colina ¿por dónde te pones a caminar? la respuesta vuelve a ser que da igual te pones a caminar y llegarás a la parte alta de la colina pero si al cuarto día al cuarto de los días estás justo en ese punto y quieres volver a llegar a la parte alta de la colina ¿por dónde te pones a caminar? la respuesta en ese cuarto día es por el camino de hierbas un tanto aplastadas que has ido dejando los tres días anteriores y esa va a ser tu tendencia natural que vas a elegir para llegar a la parte alta de la colina y cada uno de los días que vas a estar justo en ese punto y quieres llegar a la parte alta de la colina vas a tender a caminar por ese sendero que has ido trazando todos los días anteriores por lo tanto si tú tienes un pensamiento negativo por un pensamiento negativo no pasa nada pero si tienes otro y otro y otro y no haces nada para corregirlo lo que va a suceder es que estarás trazando un sendero neuronal estructuralmente formado que conecta unas neuronas con otras y que generan pensamientos negativos nuevos de tal manera que cuando aterrice en tu cerebro un nuevo pensamiento estás facilitando que vaya por ese camino neuronal y que ese pensamiento sea negativo y ahora te puedes preguntar ¿y cómo corrijo los pensamientos negativos? el experto en psicología positiva Eduardo Jauregui en su libro Alta Diversión nos habla de la técnica afortunadamente que consiste en cuando detectes que te estás quejando que tienes un pensamiento negativo pon después la frase afortunadamente ¿por qué? y explica por qué lo que te está sucediendo es algo realmente positivo oh mierda viniendo para atrás me pinchó el coche joder ostras y afortunadamente porque la verdad es que nunca había cambiado la rueda de este coche no tenía tampoco la garantía de que supiera cambiarla y al hacerlo me he dado cuenta de que realmente sé hacerlo y si en otra ocasión se me pincha tendré ya la seguridad y la garantía de que lo puedo hacer con normalidad les voy a comentar una situación que me pasó hace unos días que creo que puede ser un buen ejemplo de esto también volviendo de de la consulta a casa yo normalmente suelo tratar de tener fruta en casa y la suelo comprar en una frutería que hay en Blasco Ibáñez cerca de Consum de Blasco Ibáñez aquí en Valencia y recuerdo pues que me compré unos bueno unas manzanas unas peras unos plátanos y me pusieron en la bolsa con la fruta entonces creo que me costó cuatro euros la fruta yo normalmente voy en moto por Valencia entonces entre mis dos rodillas tengo la mochila del portátil y puse la bolsa con la fruta justo entre mis dos rodillas entonces me subo a la moto tengo ahí la bolsita arranco en dirección a casa yo vivo por la zona de la Patacona y a la altura de la rotonda del tanatorio escucho hostia ¿qué ha pasado? me miro así a entrar en piernas y veo que no está la bolsa de fruta que se me había caído y lo primero que pienso es mierda los putos cuatro euros me han caído al suelo total que miro hacia atrás y veo que efectivamente se me había caído el suelo por la bolsa subo la moto a la acera la parco y veo ahí la bolsa de fruta en la carretera espero a que pasen los coches y cuando me doy cuenta chof chof aplastada totalmente primera emoción que tengo joder me la acababa de comprar ahora había dos minutos que había comprado esa bolsa de fruta que me había costado cuatro euros primer pensamiento mierda mierda pero como yo esto lo tengo entrenado ya que os invito a entrenarlo porque funciona el segundo pensamiento fue subirme en la moto de nuevo para seguir a casa y decir afortunadamente se me cayó la bolsa de fruta y no el portátil y desde ese porque el portátil lleva mi vida lleva mi vida lo garantizo entonces desde ese día desde ese magnífico día donde me pasó esta cosa tan magnífica cuando me subo en la moto el ganchito este que nunca lo había utilizado pues la bolsa del portátil va bien enganchada entonces corrige tus pensamientos negativos el paso número cuatro es defínete en positivo porque existe como una tendencia a hablar de uno mismo sin estar orgulloso de uno es como si dijéramos oye pues sabes que te digo que me va francamente bien ¿cómo te va la vida? pues francamente bien es como si quedara un poco raro ¿no? francamente bien entonces yo os invito a cuando alguien te pregunte por ti cuando alguien te pregunte por algo de tu vida explica que mira tengo la sensación de que me va bien porque no tienes por qué avergonzarte por decir me va bien tengo a lo mejor una familia maravillosa o a lo mejor unos amigos maravillosos he tenido un día maravilloso entonces no tienes por qué avergonzarte porque parece como que estamos como presumiendo ¿no? si decimos que nos va bien estamos como presumiendo y yo pregunto ¿acaso no es justo el describirte en positivo? entonces habla de ti mismo o de ti misma explicando pues efectivamente que me va bien en la vida y oye que te vas a mudar de casa que te vas a mudar de casa y si luego la nueva casa en la que vas resulta que te molestan los vecinos que te vas a hacer un viaje solo tú solo pero ¿en serio? defínete en positivo pues mira sí tengo la sensación de que me va a ir bien es decir describe tu presente en positivo y describe tu futuro también en positivo y cuando la gente de tu entorno esté pero ¿en serio lo vas a hacer? pero ¿y si tienes tales problemas? ¿y si todo te va mal? ¿y si todo es una catástrofe? ¿y si quiebras? ¿y si resulta que no es un éxito? simplemente contesta tengo la sensación de que va a ir bien defínete entonces en positivo el punto número 5 el paso número 5 es sé más consciente de cuando sonríes porque la sonrisa es uno de los gestos estaréis de acuerdo conmigo que más describe o define la gente positiva la gente que quiere tener una actitud positiva sonríe de vez en cuando ¿verdad? y la gente que es más bien negativa uraña pues no tiene esa sonrisa tan a flor de labios entonces sé más consciente de cuando sonríes si yo te pregunto a ti ahora ¿sonreíste ayer? ¿cuándo? ¿te viene a la mente rápido ese momento en donde sonreíste ayer? si es así estás haciendo un buen trabajo si tardas un ratito en encontrarlo tienes trabajo por hacer y no te expuses en eso de es que yo no soy así yo no soy una persona sonriente porque tú no es que tengas genes o cromosomas como decía antes de estar más serio o no fomenta entonces tu sonrisa detecta cuando aparece para eso os invito a jugar con vosotros mismos con vosotras mismas a un juego que empecé yo a hacer hace unos años que se llama Caza la primera sonrisa del día y este juego de Caza la primera sonrisa del día lo empecé a lanzar cuando iba en moto y veo que al lado por la mañana veo que al lado de mí se para el autobús urbano y dentro del autobús urbano había una mujer con un sombrero grande con una pluma rosa en la cabeza y yo aparcado ahí digo se me pasó por la cabeza el ajedle ¡Ey! y me reí yo mismo veo el reloj de la moto y veo que ponía ocho y cuarto de la mañana pensé buena hora para tener la primera sonrisa del día a partir de ese momento cuando simplemente son las doce del mediodía o la una y todavía no he sonreído priorizo eso y si son las seis de la tarde y veo que la jornada no me ha llevado una sonrisa trato de que sea prioridad en mi día sé más consciente de cuando sonríes el punto número seis es esfuérzate porque digan de ti que eres una persona positiva ¿cómo detecto si los pacientes avanzan? mis pacientes en consulta avanzan una forma podría ser preguntándoles a ellos pero otra forma mucho mejor es preguntándoles que ellos le pregunten a la gente del entorno porque cuando la gente del entorno detecta esa modificación o ese avance o esa mejoría entonces es cuando de verdad se está notando ese cambio ¿vale? entonces esfuérzate porque digan de ti que eres una persona positiva el punto número siete fíjate de cosas que te hagan sentir bien del mismo modo que un preso en su celda pone una flor para que el entorno de la celda sea más atractivo o del mismo modo que el dueño de un taller de coches pone en la pared del taller una fotografía de alguna chica con poca ropa lo que tratas es de rodearte de cosas que te hagan sentir bien ¿no? entonces ¿cómo es tu puesto de trabajo? ¿cómo es tu coche? ¿cómo es tu casa? ¿cómo es tu despacho? ¿cómo es lo que te rodea? garantiza que pones en ese espacio que te rodea cosas que te hagan sentir bien el punto número ocho es céntrate en la solución y no en el problema cuando suceden cosas hay gente empeñada en decir pues esto es lo que ha pasado y fíjate tú y qué crisis y qué fatal y qué desgracia y quién es el culpable el culpable es ese de ahí le debería dar vergüenza haber hecho eso vamos a generar un complot por aquí para hacerle el vacío a ese culpable ¿vale? y otra opción sería y otra opción sería céntrate en la solución céntrate en qué es lo que hay que hacer a partir de lo que ha pasado qué es lo que hay que hacer el paso número nueve es no veas tantos informativos ni leas tantísimos periódicos ¿por qué? porque tu cerebro va a sacar las cosas en función de lo que le das más de comer ¿vale? hay gente que dice los niños ingleses son más listos que los españoles ¿por qué? pues porque un niño inglés a los cuatro o cinco años habla inglés ya perfectamente y los niños españoles les cuesta un montón tenés de entender que tu cerebro va a sacar en función de lo que le metas si tú le das una dosis diaria de noticias que reconozcamoslo son más bien negativas a tu cerebro ¿qué esperas que saque tu cerebro? lo que le has dado de comer en definitiva y si hay gente que lee el periódico todos los días y se miran los informativos de la prensa de los informativos de la tele todos los días pues ¿cómo va a ser? pues su cerebro va a sacar lo que le metas y los informativos de la tele están diseñados por psicólogos cabrones si escucháis el diálogo dice y fíjense en estas impactantes imágenes de un cuerpo en la carretera digo ¿qué me estás contando? es decir están diseñados lo que es el texto para captar tu atención cuando estás comiendo con tu familia y disfrutando de una conversación os animo a escuchar lo que dicen los informativos y decís ¿en serio? ¿en serio? entonces reduce un poco ese acceso a la información negativa y solo accede a periódicos o informativos cuando tenga una información positiva y negativa equilibrada y eso no es desgraciadamente lo que pasa en la actualidad y el último de los puntos es júntate con gente positiva y evita a gente que no cumpla la mayor parte de estos 10 puntos porque tiendes a ser y a parecerte a la gente que te rodea a la gente que está alrededor de ti y quizás conozcáis ese refrán que dice Dios los hace y ellos se juntan o dime con quien andas y te diré quien eres o en inglés que es algo así como júntate con gatos y cazarás solo ratones selecciona la gente que hay a tu alrededor elige a aquellas personas que son de verdad positivas y dedica tiempo en tu agenda a esas personas y a aquellas otras que realmente son más tóxicas hay veces que no las puedes dejar de lado porque forman parte de tu círculo familiar o familia política vecinos pero reduce en definitiva el tiempo que le estás dedicando a esas personas tóxicas y elige a aquellas personas que de verdad te contagian esas emociones positivas espero que os haya gustado este ratito que os haya gustado este ratito no 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 no